Música 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 Pues, hombre, como veis, si has estado por el centro de la calle principal, la calle mayor, por ejemplo, pues había un ambientazo para ser viernes, pues es importante, ¿no? Pues yo creo que es una fiesta íntima, una fiesta, digamos, humanizada, porque lo voy a explicar, ya lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir, humanizada, porque estamos en el mismo espacio, adolescentes, niños, mayores, abuelos. Unas fiestas normales de cualquier pueblo, hoy por hoy, el otro está en la discoteca, el otro está en los toros, el otro está en la peña, y estamos separados, pero aquí no, aquí estamos en una taberna, y por eso es humanizada, ¿eh? Pues todavía nos quedan dos días de disfrutar de esta fiesta tan magnífica, de volver al pasado, de montar en la máquina del tiempo, ¿no? Y volver a la época del Capitán Alatriste, de Águila Roja, de Quevedo, en fin, os invitamos a que vengáis a disfrutar de este ambiente de calle, como hace años que no se ahí ven muchos pueblos. Tengo la mejor puntería del Estado. 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 Gracias.